Hola chicos, este va a ser el unboxing de Titanfall Lo conseguí barato, nuevo, incluso casi que más barato que en Mercado Libre Y pues yo compro los juegos ahí dado que están muy caros Fue comprado en la Argentina y bueno, vamos a ver que trae Viene en inglés, no sé si está en idioma en español, pero bueno Y la famosa Calcomanía, que yo nunca la daño Ya es por costumbre Y esto es lo que trae muy bonito el CD La verdad Esto lo pegaré después por ahí Y trae solo una promoción de Battlefield 4 Bueno, suscríbanse, eso es todo